Desde las cátedras de Periodismo de Opinión y Producción Gráfica y otras cátedras también en las que estamos con la profesora Leila Torres estamos organizando y desarrollando un proyecto de extensión universitaria donde también hemos invitado a otros profesores de la carrera como los profesores que son parte de las materias de diseño gráfico para formar parte de este proyecto que se llama Letras en Libertad en el cual estamos auspiciando la lectoescritura dentro de los internos que están alojados en el Servicio Penitenciario Provincial. Dentro del marco de este proyecto hemos pedido la donación de libros porque estamos formando la biblioteca puntualmente del Servicio Penitenciario Provincial y hemos recibido una importante donación en los días recientemente de la Universidad Nacional de Quilmes donde nos han donado más de 70 títulos algunos que son producciones propias y otras que también son parte de la bibliografía de la universidad y que nos han donado para este proyecto de extensión. Bueno, en realidad hemos hecho una campaña abierta por las redes sociales y mucha gente de La Rioja, muchas familias, muchos docentes de la universidad y también algunos estudiantes nos han convocado para donarnos libros propios. Ya desde el año pasado estamos haciendo esta colecta, esta junta de libros y la verdad que hemos tenido una muy buena aceptación. Agradecemos también a instituciones como la Secretaría de Cultura de la provincia que nos ha hecho también algunas donaciones de títulos de autores riojanos. Y a toda la comunidad que la verdad que ha tenido muy buena aceptación esta iniciativa y nos están colaborando muchos, comunicándose a través de las redes sociales y haciéndonos llegar las donaciones.